Caza manzanas es un juego donde tendremos que jugar con la gravedad que irá cayendo manzanas o tirando manzanas hacia cestas y podremos interceptar un poco su ruta. ¿Cómo? Pues así. Para jugar este caza manzanas disponemos esta rama enorme, son cartas que vienen numeradas por si tenéis alguna duda que van del 1 al 8, haciendo una rama de 8 cartas. Dejamos hueco para 4 cartas, así que aquí entran como mucho 2, pero si no es que no lo veríais bien, pero tiene que haber un hueco para que entren 4 cartas cuadradas y después de esas 4 cartas de esos huecos ponemos estas 8 cestas al azar, como caigan. La idea es que cada cesta esté debajo de una de las ramas. Irán cayendo manzanas en las cestas, así que tienen que estar más o menos apiladas. Pero aquí en medio podremos poner artilugios que modifiquen eso, ahora lo entenderéis. Colocamos la carta de duración de ronda con este cono rojo, empezando según el número de jugadores, 4, 3 o 2 jugadores, pues en esta sección. Esto irá avanzando y cuando lleguemos a 12 se acabará la ronda y caerán manzanas, ahora lo vemos. Habrá 3 rondas y al final de las 3 rondas el que tenga más manzanas ganará. Se dejan a un lado una de las cartas de portal de cada jugador, también tendréis ahora para qué van, y se mezclan las cartas de rama y ahora se cogen 3 de estas, se le dan la vuelta y se colocan en la sección correspondiente, por ejemplo esta sección es esta, se coloca una manzana. Damos la vuelta a la siguiente, esta pues una manzana. Damos la vuelta a la siguiente, 2 gnomos, esta, no han salido las 3 seguidas, bueno, no importa puede ser o no. Estas cartas se vuelven a mezclar, quedan listas para la siguiente ronda y listo. Y ahí tenemos esas 3 manzanas de esta primera ronda. En la segunda ronda habrá otras 3 manzanas y en la tercera ronda se mezclarán, bueno, estas 3 no habría que haberlas mezcladas, se dejan aparte, en la segunda ronda se sacan otras 3 y luego sí se mezclarán todas y para la última ronda se sacan 6 manzanas y listo. Luego cada jugador tendrá 2 cartas de gnomos al azar que verá en secreto, nadie puede verlas. A mí las cestas que me interesan son la morada, que es esta, y la del pijama, que es esta, estas dos. Curiosamente tengo manzanas, así que bien para mí. Y luego cada jugador tendrá un mazo de cartas de un color, tengo el color azul mezclado, cogerá 3 que será su mano inicial y procederemos a jugar. ¿Cómo va esto? Bueno, pues en el turno que nos toca lo que hacemos es jugar una carta de nuestra mano y aplicar su efecto y después o bien de las dos que nos quedan nos descartamos de una y robamos dos para volver a tener tres o bien nos quedamos las dos y robamos una para volver a tener tres, sin más. Y así vamos jugando, las jugadas pueden ir a la pila de descartes o se quedarán aquí. ¿Y cómo son las cartas? Que esta es la gracia. Bueno, en primer lugar tenemos cartas de estructura, que pueden ser rampas que van en, digamos, en diagonal, jugadas, pueden ser cartas que, estructuras que van rectas o pueden ser estructuras especiales como son los portales y los duplicadores. ¿Cómo funciona esto? Cuando coloco una, me salvo de estas cartas, la coloco donde buenamente quiera. Pueden ser, como digo, estructuras planas o pueden ser estructuras en diagonal. Esto hará que las manzanas, si aquí tiene que caer una manzana, las manzanas siempre caerán, en principio, en línea recta hasta la cesta de abajo. Pero, si hay una de estas rampas, la manzana se moverá y se caerá por aquí. Fijaos que hace un camino, pues, un tanto curioso. Si la manzana cae directamente sobre una plana, se queda aquí, no se mueve. Pero, si después cae una manzana con impulso, digamos, por una rampa, empujará las dos manzanas que caerán a la cesta de abajo. Haciendo, pues, un efecto de gravedad bastante lógico, por cierto. Así que, aquí, por ejemplo, a mí, como me interesan estas dos cestas, pues, está, en principio, esta, pues, no me interesa ponerla, o me da igual ponerla aquí, aunque desvíe esta manzana. Pero, ahora veréis que esto puede tener un poco de trampa. Y esta, por ejemplo, la dejamos ahí. Luego tenemos estas dos especiales. Una de ellas es este duplicador, que cuando colocamos una de estas cestas, de estas estructuras, la manzana que cae se duplica en dos. Una que cae por aquí, iría a esta cesta, y otra que cae por aquí, directamente a esta cesta. Y luego tenemos el portal. Cuando ponemos el portal, cogemos el otro que está aparte, hay uno de cada color aparte, y lo colocamos donde queramos. Y ahora, cuando una manzana cae en este portal, aparecerá aquí, y caerá, pues, en mi cesta, lo cual me viene, me viene bien. Además de estas cartas de estructura, tenemos cartas básicas de estas, que simplemente ocupan hueco, y lo que hacen es ir bajando directamente. No modifica si puedo asegurarme una caída en vertical. Y luego tenemos tres cartas de acción que se usan y se descartan al momento. Esta carta lo que hace es eliminar una manzana, sin más. Esta carta lo que hace es eliminar una estructura, se me ha puesto una estructura que no me gusta. La juego y elimino la estructura, y elimino la carta. Y luego está esta, que os decía que esta puede ser interesante, que es la carta de girar. Cuando juego esta carta puedo girar una estructura a 90 grados, de manera que ahora la estructura pasa a ser en el otro sentido, ahora caería hacia aquí. Pero fijaos que aquí ahora cae en un portal que sale por aquí, así que esta combinación no es muy buena. Si jugamos la carta de girar sobre una recta, la ponemos así, directamente cae en vertical, no afectaría más. Bueno, pues esas son las cartas que hay. A la hora de jugar una carta, yo solo juego una, claro, por ejemplo, juego esta, y tengo que subir este valor, el número que indica en la esquina. Por ejemplo, un paso, ya está. Si hubiese jugado alguna de estas, no lo movería, y si hubiese jugado esta, movería dos pasos. Bueno, pues listo, así vamos jugando. Como digo, luego de las dos que me quedan, o descarto una y robo dos, o me quedo a las dos y robo una. Los demás jugadores, vamos jugando. Esto se va llenando, como digo, tiene que haber huecos de cuatro. Y cuando lleguemos al nivel 12, se acaba la ronda y entonces las manzanas caen. Así que esta manzana caería por aquí, las hacemos de una en una, caería por aquí, se iría al portal y caería aquí. He perdido una manzana. Esta lo mismo, caería aquí al portal y se iría por aquí. He jugado bastante mal. Y esta caería recta y se quedaría en mi cesta. Las manzanas se quedan ahí sin más. Y ahora, pues, sacamos otras tres cartas para preparar. Si al iniciar la segunda o la tercera ronda hay estructuras pegadas a las cestas, movemos toda la fila de cestas un hueco para abajo para que siempre haya al menos una fila libre entera entre la última estructura y las cestas. Pues así vamos llenando esto, vamos jugando, vamos obteniendo manzanas. Después de tres rondas, contamos las manzanas de los sacos que nos interesan y el que tenga más manzanas habrá ganado. Pues esto es Caza Manzanas. Caza Manzanas.